Amigos, 3 minutos informa, nos encontramos acá frente a las instalaciones de Pemex donde hubo un fuerte accidente entre dos camiones de transporte público que venían de Berrio Zaval se accidentó aquí frente a Pemex, ahí están los dos camiones, hay varios heridos al parecer a un camión se le fueron los frenos y se impactó detrás del otro vehículo que venía de Berrio Zaval así pues, hay decenas de heridos en este aparatoso occidente comparte para informar sobre este accidente, si tienes familiares en Berrio Zaval y venían a Tuzla Gutiérrez para comentarte que hay varios heridos, bastante heridos lamentablemente en este percance vehicular aquí vemos también una grúa, se impactó atrás de otra grúa, aquí están, bastante aparatoso este accidente automovilístico este camión venía de Berrio Zaval y hay, es un fuerte, fuertísimo accidente, hay un muerto al parecer debajo del camión este, al parecer fue arrollado, estaba sobre la banqueta, no, no vamos a hacerlo esto más porque es bastante fuerte quedó desmembrado este sujeto al parecer estaba acá en la banqueta no vamos a subir tus imágenes por respeto a las víctimas pero si, está bastante aparatoso este accidente